Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Con Patricio Cortavarría, Vicepresidente de la Asociación Rural del Uruguay, en la finalización de las juras de las pistas de Durazno. De los pagos de la familia y de los antecesores. Un comentario general como Vicepresidente de la Aru de esta fiesta, que en definitiva es el preámbulo de la fiesta de Aru en el Expo Prado, pero además de un integrante de la Aru, como es la Sociedad Rural de Durazno. Sí, sin duda que un marco impresionante de público, de animales, de cabañas. Un esfuerzo enorme con un verano muy complejo, muy seco, que obviamente complica las preparaciones, pero sin embargo las cabañas y los cabañeros se pusieron la camiseta fuerte y llegaron con un nivel de preparo excelente, bueno, con una calidad de animales muy buena. Lo vimos en las diferentes razas, también en ovinos, en yeguarizos. Yo creo que... A mí me gusta decir que Durazno tiene identidad propia. Acá estrenamos muchos terneros, todos los terneros nacidos en la primavera y otoño anterior los ponemos a consideración en esta pista y creo que tiene un gran sabor porque se está viendo lo que nació, lo más nuevo de la genética uruguaya, los padres que se utilizaron, los animales que vamos a estar viendo en el Prado durante uno o dos años para adelante por lo menos. Así que creo que Durazno a mí me encanta, me encanta ver esos animales jóvenes debutando acá. Una exposición que realmente se disfruta mucho, generalmente con calor, pero bueno, hay que pasarlo. Pero yo te digo, realmente impresionante con este fin de año tan complicado desde el punto de vista de este déficit hídrico, como llegaron una cantidad enorme de animales. La cabaña es de mucho más largo plazo que seis meses y bueno, eso es lo que se nota acá, obviamente. Seguramente quizás si hubiera llovido mejor hubiéramos tenido algunos terneros más quizás que son los que más sufren por la falta de leche de sus madres y eso. Pero creo que fue realmente una exposición de primerísimo nivel. Muchos extranjeros también, vemos mucha gente de Argentina, de Brasil, de otros lugares del mundo que han estado por acá. Uruguay es un país ganadero, es un país de productor de carne de calidad. Y bueno, eso está reconocido y creo que aquí es donde empieza esa cadena de producción de carne de altísima calidad, es con la genética. De tus palabras extrae que una de las preocupaciones actuales es precisamente el clima. Uno no ve acá, sí, esa preocupación, pero no el decaimiento de la esperanza, del mirar hacia adelante, de seguir dándole duro a la selección genética para mejorar la ganadería. Sin duda, como te decía, son ciclos, las sequías siempre están, años mejores, peores. Venimos de tres años que ha golpeado muchas zonas de manera muy fuerte. Pero bueno, siempre con la esperanza de que el déficit hídrico se regularice en las lluvias. Y bueno, poder, en definitiva, yo creo que hoy tenemos, ha empezado a llover en algunos lugares, no es parejo, tampoco han sido de gran volumen, pero bueno, todavía nos queda un pequeño, unos 60, 70, 80 días para hacer algo de pasto. Hay que acomodar los campos, hay que ordenar las estancias para entrar a este invierno que va a ser duro. Pero bueno, los productores están acostumbrados a esto. Así que hay mercado, el ganado se mantiene en precios razonablemente buenos. Y bueno, nada, hay que acomodar, desencillar, desencillar de vuelta y trabajar para adelante. Dejar las empresas armadas para cuando las cosas estén otra vez más normales, por decirlo de alguna manera, las máquinas de producir los ciclos productivos se vuelvan a desarrollar de la manera que más o menos tenemos previsto. Desde Campo Unido, que también integra, por supuesto, la Asociación Rural del Uruguay, habían reclamado algunas medidas al gobierno para tratar de sobrellevar esta situación. El gobierno ha reaccionado, ¿ustedes entienden que lo es suficiente? No, yo creo que hay un montón de medidas, creo que hay diferentes, para diferentes tipos de productores. Para los más chicos creo que la batería de medidas es importante, es más fácil generalmente lograr las medidas para ayudarlos. Y bueno, yo creo que hay un montón de medidas, vimos medidas financieras, impuestos que se atrasaron en sus pagos. Bueno, yo creo que en definitiva, yo veo por lo menos un ánimo de trabajar en conjunto, de dejar las empresas, como decíamos, obviamente que quizás un poco más chicas o con un esquemita diferente por algún tiempo, pero que la máquina de producir se mantenga funcionando. Y en definitiva, siempre se puede hacer algo más, por supuesto, pero por lo menos entiendo que se ha ayudado de una manera bastante razonable, se han logrado medidas bastante razonables para los productores. Gracias por la nota, seguramente la próxima, no sé cuándo asumís la presidencia, pero probablemente ya como presidente. Sí, en la rural estamos, bueno, en periodo electoral, ya se presentó la lista, la cual encabezo, con un grupo de directivos realmente muy, muy, muy bueno, con gente... No hay puja, por lo general. Bueno, ha habido, hasta hace años que no sucede, pero no, creo que eso también muestra una unidad, muestra un trabajo de grupo. El presidente es uno porque, bueno, tiene que haber un presidente y alguien tiene que ser un poco la cara y la voz de la rural, desde el punto de vista comunicacional, pero hay un enorme grupo de trabajo, la rural tiene, integra un montón de delegaturas en diferentes institutos, en muchísimas comisiones, tiene un rol importante, muchas veces en definición de varias políticas agropecuarias, y bueno, de eso se trata, de contar con gente capacitada, con gente generosa, porque pone su tiempo, su expertise, su cabeza para, en pos de la producción nacional, así que, bueno, una lista con algunos nuevos, con algunos años y otros con más años, que también está buena esa memoria institucional de tener en la mesa diferentes generaciones que puedan dar diferentes experiencias, diferentes puntos de vista, diferentes ángulos de opinión para lograr, yo creo que ideas sólidas y medidas concretas para poder trabajar con los diferentes gobiernos y mantener cuidado a nuestro sector productivo. Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilos.